Paz y bien, mi nombre es Fray Luis Enrique Saldaña, Ministro Provincial de la Provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe, de Centroamérica, Panamá y Fundación de la Santa Cruz en Haití. Un gusto poder estar con ustedes aquí en el albergue Santo Hermano Pedro, donde como fraternidad de Obras Sociales se ha tomado la decisión de que este albergue sea parte de la familia Obras Sociales. Es un albergue igual a Virgen de Socorro, con niños con capacidades especiales, con parálisis cerebral. Se nos presentó la moción a la provincia para asumir la responsabilidad de la administración del albergue y en discernimiento se decidió pues asumirlo. Creemos que aquí se nos abren muchas puertas para atender de forma integrada. Por ahora pues se ha asumido con los niños que había, algo más de 60 niños. Hoy se celebró la primera Eucaristía por parte nuestra, aquí ya como familia Obras Sociales, con la participación de algunos colaboradores de Virgen de Socorro y los de aquí, de este hogar Santo Hermano Pedro. Ahora, ¿qué esperamos pues nosotros de cara al futuro? Que sea para un mejor servicio, que todos juntos podamos seguir contribuyendo para el bien de estos niños, donde se les atienda con cariño, con amor. Invitamos todos pues a seguir contribuyendo. Cada centavo que se nos dé va siempre al necesitado. Y nosotros queremos siempre que su quexal o su dólar pues se estire lo más posible para ayudar a más personas. Dios les bendiga, paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!